Quiero que nuestra comunidad dificilmente pueda llevar gente a serio. También hay mucha preocupación para que sea grande el centro de la ciudad. Láganos distintos cantores de manera de abandonar. Quiero vender gente entera el sitio aquí. Cada edificio del centro de Orangestad es un deterioro total. Y para culminar, es obra criminal aquí. Este es criminal ahora con la placa del pueblo voy a usar para enriquecer la familia. Voy a tomar la placa del pueblo para construir un edificio, un hotel central. Voy a tener ese tour en el que tiene problemas sociales, que tiene necesidad para un trato, voy a dar una segunda oportunidad de vida. Voy a tener ese tour en el que tiene un centro de ciudad causando que el único tipo de actividad comercial que tiene después, con la lagatura del edificio de Teoro. Y la otra primera vez es que nos conocí de la gobernación con la signatura de MEP, con la razza asentada contra el centro de la ciudad. La primera vez. Voy a tener un año pasado. Una gobernación de signatura de AVP a comprar el edificio de Stathaus, y la plana con el centro de Aruba. Y ahora con la gobernación cambia, a la Ghele, con un chalo de casa, con casi la cima dos veces. Y ahora con la gobernación de signatura de AVP, con la gente, con la gente, con la gente, para que nos conocí el censo, la manera de que trabajamos en restaurar, y trabajamos con la edificio de toda la área. Y también la otra primera vez, con la gobernación de signatura de MEP, a cometer y a atentado aquí, contra el centro de ciudad. Y ahora, está haciendo un trabajo, que es muy grande, para resucitar el centro de Oranecetá, pero no solamente ahora está en barrio, en turrón de Aruba, ahora en inglés. Si va a ir a Ivana Morto, va a ir a Yara, va a ir a Pochiquito Complexo, va a ir a casa, va a abrir puerta, va a ir a la entera. No tiene un trato, no tiene una camienda, no tiene luz, no tiene provecho. Pero si nos hablan de una época, con el mismo gobierno, con un ciudadano en Yara, hablan sin luz, hablan sin carretera, sin pide lugar para ir a Yuna por Baironga, y con la gobernación de la tarta de la señora Evelyne Huevo Cruz, toda ganan 6 millones de dólares para el caso de abogados. Y con la gobernación de la tarta de la señora Evelyne Huevo Cruz, 16 millones de dólares para el gobierno gasto en la ciudad, de la cual hay una parte sustancial de millones de dólares. Mientras que nosotros tenemos el edificio en la hora de destruir, nosotros tenemos el edificio en la manera de que el centro de gobernación de nuestro país destruir, entonces trabajan como se está ahora así, la placa es ahora arrancar para donar tantos rumores, rumores en la tarta de la tarta de la tarta de un edificio, promete que no hay que poner en el primer bloque y contrato ahora firmar. Entonces, para ver, en el centro de la ciudad, tenemos que preocuparnos con los comerciantes. Logicamente, nos estamos preocupando, nos paramos todo el día, porque el empresario no tiene coraje, y el coraje para que nos pueda sorpasar en un momento difícil aquí, trabajamos en la infraestructura, esta causa, naturalmente, una situación que nos tenemos que superar, pero nosotros trabajamos con este momento así, y nos apoyamos en el más que sea posible. Pero en el final, nos paramos firmemente, barrios, escuelos, carreteras, infraestructura, centro de la ciudad, que nos está orgullosos de que nos trae. Un corte de justicia restaurar, un watertor restaurar, un caia grande restaurar, un buscús cantor rescatar y ampliar, un watertor en San Nicolás rescatar, centro de la ciudad, velec rescatar, 24 barrios, Mabón, Cerro Yanchi, Paján Flemen, cada esquina de Aruba, resucitar y salvar. Pero sobre la gobernación aquí, decidí que el tiempo, con la señora Evelyn Wey Cruz, el señor Nelo Odiber, por que la placa de carro, para dar un hombre romano, un primo, el señor Odiber, tiene 13 romanos de la gobernación, donde tiene la placa, para trabajar en la acción, tiene 13 romanos de la gobernación, un oficiente de abogado, tiene 6 millones de flor, donde tiene la placa, para hacer el tipo de cambio en la acción, una familia, cobra millones de flor en la ciudad, donde tiene la placa, para rescatar, el centro de la ciudad, para volver a visitar la acción, con la preocupación, el tipo de cosas, los pueblos, difícilmente, aceptar y mirar, cuando están sinceros. Si durante 8 años, no puedo creer una pensión, para los empleados en la acción, 70% de los empleados, no tengo la oportunidad, para tener una pensión en la acción. No puedo percargar, para la acción, para rescatar, no puedo percargar, para ver, para tener un beso, para tener una pensión, no puedo percargar, para la patata, para la mano, para tantos hombres, entonces, yo también me voy a preocupar, para el centro de la ciudad, o para nuestro pueblo, difícilmente, nuestro pueblo no puede recibir, sobre la mirar, no vivir, no sentir, en medida, no tener un cuero, te ponen un bebé, para pagar el hombre, te ponen un aumento de inforrecto, para pagar la tata. Es imposible, con la gobernación de Aruba, por caer back, en el tiempo, no hay, para estrangular el pueblo, en el beneficio, de amigos y familiares, y sentir cambio, con el pueblo, el voto bien.